O poder sobre si me amas, y la vida me desplazó, como si la tiempo me está. O poder sobre si me amas, y la vida me desplazó, como si la tiempo me está. O poder sobre si me amas, y la vida me desplazó, como si la tiempo me está. O poder sobre si me amas, y la vida me desplazó, como si la tiempo me está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!